Tiro al Blanco con James Samaya Alvarán Bienvenidos y bienvenidas todos y todas a Tiro al Blanco Lo dice la dirigencia comunal y política que somos los mejores Yo, William Barrera de Ventaneando, también veo Tiro al Blanco Primer dardo, oiga, mire, vea las cosas que tiene la vida ¿Ustedes recuerdan a William Córdoba? Sí, el mismísimo que perteneció al trabajo político de Mauricio Salazar Peláez De alma, corazón, vida y sombrero Todos esperaban que el hombre se quedara allá Se fue para el Centro Democrático, hasta ahí no hay ningún problema Candidato al Consejo del Municipio de Pereira, hasta ahí no hay ningún problema Todos esperaban, los días ya, que él respaldara a Fabián Noreña Muy tieso y muy majo, el hombre sigue con este apellido Noreña Pero, oh sorpresa, que no va a ser con Fabián Noreña ¿Cómo? Sí, el hombrecito va a estar es con Edison Noreña Bueno, por lo menos les dijo el apellido, no me lo quito William Córdoba entonces no va a estar con Fabi, con la fresita, con los amigos y los parceros Sino que estará con el otro Noreña, que es rival, archirrival y número uno de Mauricio Salazar En la que se metió, mejor dicho, golpes duros, 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 duros Pero eso es lo bonito de la política, y eso es lo bonito de la amistad Seguirán siendo amigos, pero no políticos Omega Bar, el mejor lugar, presenta en Expo Futuro Pereira El Superconcierto de La Plancha 2 Con José Vélez, de España Janet, de Inglaterra Jerónimo, de Argentina Lucho Muñoz y los Galos, de Chile Como deseo ser tu amor Los Iracundo, de Uruguay Los Terrícolas, de Venezuela Sábado 1 de Agosto, 7 de la noche Boletas Multidrogas y Cirpollo Info, 310-828-6284 Segundo, tarde Ah, sí, sí, sí La moneta, Paola Nieto Va bien, va bien enrutada Candidata a la Duma Departamental por Cambio Radical Sí señor, hemos recibido mucha aceptación De los municipios de Marsella, de La Virginia En Quinchilla estamos haciendo un muy buen trabajo En Dos Quebradas, en Santa Rosa Hemos estructurado una campaña muy organizada Queremos llegarle a la gente con claridad Con atención, que crean una propuesta de una mujer Que ha sido capaz de tener una continuidad en la política Y que hoy vemos como esa respuesta de la gente es muy favorable Y a quienes sea la oportunidad para agradecerles Todo ese compromiso y ese esfuerzo que hacen Junto con nosotros para que esta campaña Con la ayuda de Dios pueda ser victoriosa Tercer dardo Javier Ocampo Me contaron una perla de él Lo que pasa es que en La Virginia Se cuecen amas Y en La Virginia También como en todas partes El chiforreo pulula Pero el hombrecito Hoy Se ha ido posicionando de la mejor manera Candidato a la alcaldía de ese municipio Porque vea Aún no han dicho Que agua van a tomar por allá Si agua de Javier O agua de O Sevilla Porque la agüita Pura Limpia y transparente Y cristalina la tiene James Alzate En la cercana Pero esto se pone sabrosito Y ahora con Norita Norita También va creciendo El potencial De candidatos Vamos a ver al final Quienes se quedan Quienes van hasta el 25 de octubre Y quien es el que va a ganar Pero Javier Está ahí Con James Alzate Me entiendo duro Así Me escriban por el Facebook Y por el WhatsApp Que yo estoy lejos De la realidad Yo no Yo no Solo ustedes Los que deciden En La Virginia Cuarto Dardo Gloria Pulgarín Sí Candidata Al consejo Por el CD Aquí Le damos la oportunidad A todo el mundo Y esto Eso le dice A los pereiranos Que crean en ella Que voten Que se sumen A ese proyecto político Lo dice ella No lo digo yo Gloria Gloria, Gloria, Gloria Sí señora Mi trasegar político No depende de la política Sino de una labor social Con aquellos que han hecho Parte de mi vida Quiero un consejo real Donde los que intervengan Sean los pereiranos Quinto Quinto Dardo Esto se pone bueno Análisis Gobernación Y análisis Alcaldía La gobernación Del departamento De Rizaralda Un Víctor Manuel Que siempre llegó Al techo Y que es Obvio Y elemental Que debe bajar Unos porcentajes Porque no tiene Diputados Porque no tiene Concejales en ejercicio Así Está Cristina Pero No tiene la estructura La llamada Estructura política Pero tiene un pueblo Y tiene una base Y se está esperando El resultado Del centro democrático Sigifredo Salazar Las encuestas Lo van muy abajo Las encuestas ¿Quién ha hecho Las encuestas? Vaya uno a saber Pero la realidad Sigifredo Es que sigue aguantando Sigue trabajando duro Con un Sammy Veré comprometido Con una Vivian López Con unos diputados Y candidatos A la asamblea Respaldándola Por el partido liberal Y por el partido Conservador Respaldando A Sigifredo Salazar No está todo cocinado Sigifredo Sigue soñando Y sigue trabajando Y también Esperando El sí Del centro democrático Germán Aguirre Muñoz Un hombre Que lo dan Como el más perdedor De todos Y puede terminar Siendo El más ganador De todos Partido de la U La ASI AICO Alianza Verde El Mira Lo tiene todo A su favor Cambio radical Unir Todo está ahí Solo falta El compromiso Y que su buen gerente Se meta de lleno Pero está hasta acá El gerente De él Como para que digan Que él no pone Y le va a dar duro Boterito Boterito Mi mamá No me lo va a creer Él no se queda Con la suya Y va a meterla Toda Eso esperan Por supuesto Todos los allegados A Germán Aguirre Muñoz Ese es el contexto Aquí no hay ganadores Acá no hay perdedores Hay que esperar Hasta el último momento Pero el sí En gran parte Lo va a dar El CD El Centro Democrático Vaya 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 En el Blanco Celso Omar Parra Torneo Internacional De Vole y Playa Este fin de semana Que se avecina Inversión de 90 millones de pesos Aquí está El Secre Secre Próximo 18 19.20 Sábado Domingo Lunes De Puente Bolíbol Internacional James Bolíbol de alta calidad Los mejores jugadores del mundo Estarán en Pereira Jugadores que han estado En Juegos Olímpicos Tenemos la más alta calidad Para el Bolíbol Arena Un espectáculo En hombres y mujeres Vienen equipos De Holanda Estados Unidos México Israel Hawái Rusia Alemania Y obviamente Colombia Venezuela Un número significativo De los mejores jugadores del mundo Estarán en Pereira Y la invitación es para todos ustedes Los pereiranos Este es de los grandes eventos deportivos Que la ciudad debe hacer Nuestra ciudad merece cosas grandes Y en esta administración Estamos haciendo cosas grandes Desde la Secretaría de Recreación y Deporte Obviamente En cabeza de nuestro alcalde Enrique Vázquez Zuleta Por fuera del blanco A estas alturas del chico A hoy Gracias a ese documento Y a la gestión que hizo Comillas gracias A lo que hizo Carlos Alfredo Crowley Hoy El municipio de Pereira Está parado Y varado Y llevado Porque en salud No se puede contratar Que bonito Y que lindo Porque en deportes No se puede hacer nada Porque en la Secretaría de Desarrollo Los abuelos Están Esperando Para poder que les den Todo 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 La contratación Está toda frenada Seguridad alimentaria Nuestros abuelos Infancia Adolescencia Gracias Comillas A dicha demanda Está bien Que lo hagan Pero A costa de que De un protagonismo barato De medio pelo Que hay errores Claro que hay errores Pero El momento Está pero bien difícil Ya se han montado Acciones de tutela Porque esto No puede seguir así La ciudad No se puede parar Un siniestro Como responde La Secretaría de Gobierno Un siniestro Como responde Bomberos Bomberos La máquina Hay unas que están varadas No pueden trabajar Ojo con ese tema El que tenga Que ver Con la sanción De eso El juez que sea En bombas Y rapidito Porque el mundo Se les va a venir Encima A los de la administración Municipal Tiro al blanco Con el personaje Del día En el dardo invitado Henry Marín Ospina Hablando Del tema De transporte Se sienten solos Abandonados Los congresistas Los diputados Unos sí Otros no Los de aquí Tales Aquí están En Tiro al blanco Si los tres puntos Son tres puntos Exitosos Son tres Como la tarjeta De operaciones La vigencia De la tarjeta De operaciones Anteriormente Según el decreto 0348 Quedaría amarrada Al tiempo Del contrato Ya logramos Tumbar eso Ante el ministerio Ya logramos Hacer una mesa De concertación Para que se haga Sobre dos años Garantizando De que tengan Cumplamos Todas las reglamentaciones Del ministerio Segundo El segundo punto Es la administración De flota La administración De flota Lo cual quería El gobierno nacional A través de este decreto Que entregáramos Nuestros vehículos Para perder Total dominio Sobre ellos Logramos Concertar Bajo tres fases Fundamentales Otras opciones Una No a la administración Dos Concertar entre el propietario Y el gerente Sin obligar A uno de los dos Administrar Y la tercera La administración De flota Unipersonal Que quiere decir Que yo soy el dueño De mi propia empresa Y en mi propio vehículo Y tres Por lo último El extracto Formatónico De contrato Que se llama FUEG Del cual Se han presentado Muchos abusos A nivel nacional ¿Por qué? Por las autoridades Que han querido Pasar por encima De la ley Malinterpretando el decreto En síntesis Ha sido todo un éxito La mesa de negociación Seguimos trabajando Por los transportadores Especiales Y seguimos buscando El apoyo político Que es crucial En estos momentos El que no está en la mira Es porque no es visible Hasta luego Tiro al blanco Con James Samaya Albarán